nada por eso yo siempre he dicho mis hombres feo para que para que nadie me lo mire aunque como que no lo van a mirar porque hay mujeres más que rosa que hubo mujeres dejan a los hombres buenos porque creen que encontrarán uno mejor y no dejan a los malos porque piensan que habrá peor todavía real 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 temita gaseado temita que todo el mundo lo sabe pero siempre los reguero de mis names que se andan quejando de la red amiga yo no hablo bonito yo no se habla lindo a mí no me de like ni comparta mi contenido si usted quiere escuchar usted lo escucha pero de aquí de la boca mía usted va a escuchar la verdad sin pero en la lengua al pan pan y al vino vino y yo digo que un hombre bien atendido un hombre bien cuidado en una casa no tiene que andar buscando nada en la calle que se le haya perdido si en la casa lo tiene todo comenzar a comentar muchas mujeres no porque todos los hombres son iguales no porque los hombres no sirven no porque al hombre tú lo puedes atender bien y como quiera busque en la calle y yo te voy a montar la pura y te voy a decir la verdad buena raca vaca amiga la que no sirve es usted amiga la que no vale dos cheles usted amiga la que no se valora es usted si usted tiene un hombre en su casa que usted lo cuida le hace de todo y anda buscando en la calle y usted sigue con él la que no sirve el trapo el fleje es usted no es él el hombre que estando con usted anda buscando en la calle real 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 sigue buscando en la calle porque por usted no siente nada es porque usted no le gusta porque no se siente bien con usted y usted vive ahí matándose tratando de conquistarlo tratando de que él vive con usted por agradecimiento tratando de que un día se dé cuenta de lo buena mujer que usted es de lo bien que usted lo trata de que usted está dispuesta a ser su sirviente y se esclava y eso nunca va a pasar porque usted no la quiere no la ama desde que encuentre cualquier loca vieja por ahí que le guste desde que encuentre cualquier loca vieja por ahí que lo haga sentir bien se va del lado suyo entonces no compare la mierda con la mierda la vaselina porque la dos embarren porque hay una que quiere entonces no diga que todos los hombres son iguales porque serán iguales todo lo que usted se da en que letrina que usted está sacando esos mojones que todos estos son iguales hay mujeres que van a los teteos que van a la barra que van a los canes a las discotecas que era el busca de hombre santo usted está volviéndose loca es buscando hombre en la calle buscando hombre en redes buscando hombre en grupo de 200 tal vez uno sale bueno y ese a usted no le va a tocar entonces no hable caballá deje de estar diciendo que todos los hombres son iguales coño que la que no sirve la floja o la ancha es usted porque hay que hablar claro coño atiende hablen ustedes dígalo el público si un hombre le están dando todo en una casa porque busca otra en la calle porque no sirve no a que no sirve eres tú que sirve que sigue con ese aparato cargando con un aparato ahí para y gastando tus años tu juventud para que un día de esto se te vaya con otra a raca vaca loca vieja real 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 coño palabras cruda pero son verdad recuerda palabras sabias de malo el hombre que está contigo y anda en vainitas raras o anda en chatejitos raros bótelo de una vez porque pasen los años y se va poniendo peor recuerda el perro callejero tú lo metes en la casa y le das filete y a la calle se va a buscar huevo siempre y cuando usted no sea la ama que a él le gusta y con la que él quiera tal sácame del aire sácame del aire estoy hablando pendeja estoy hablando disparate o estoy hablando los reales los reales los reales hablen ustedes coño que esta plataforma no es para cobarde sácame del aire sácame del aire es todo iguales es todo iguales